Me perteneces Yo no sé por qué hago eso con este marico si no tengo ni mierda de perk Parezco loco, buscándome un túnel Adiós señora, que me le vaya bien bonito, ¿oyó? Un beso en ese culillo Sayonara, sayonara, sayonara para usted, ¿oyó? Que me le vaya bien ¿Quién puso el mapa? O sea, pones el mapa